Bueno chavales que tal, muy buenas Aquí estamos, drone, dominio Como veis la partida Que ya está empezada, oh, acaba de empezar Vale, bien, 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 bien Me gusta, me gusta esto, la verdad que No sé, me ha dado por jugarme un dominio Voy a jugar un dominio aquí con unas rachitas bastante Tochitas, he puesto el Vsalt Como veis, el drone y los perros O sea, no llevo el típico Lodestar que siempre me pongo Que la verdad es que me gusta mucho el Lodestar Pero no me lo he puesto En esta ocasión, vamos a ver Este pilla, este pilla Además llevo una clase que no Es muy Típical en mi Madre mía Madre mía No va a salir este tío Uy, bo Uy, bo Uy, bo Me cago en todo, lo sabía Sabía que iban a salir, tío Sabía que me iban a salir A ver, va Pero bueno, este tío que hace ahí Madre mía de mi alma Eh, cuidado Claro, claro, claro Claro, claro, claro Vamos por abajo Pero tío Si ya no estaba ahí O sea, es que ya no estaba ahí Flipa, flipa, flipa Ahí va Ahí va, ahí va Se me va el botón del centro y todo Vamos, va Madre mía Lo que plantan aquí esta gente Vale Vale Voy a pillarlo Esto, para mí Vamos, 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 vamos Para mí Correcto Correcto, correcto Tío Vale Vamos a matarnos por esta casa Y no veo a nadie Este no quiere pillar No quiere pillar el hombre No hay nadie Se ha pillado Porque es que yo no sé Donde está esta gente A ver Vamos, vamos, vamos Buscador de blancos Empuñadura Y lanzapepos Tío, o sea El que lleva esto Va cargado el tío, eh Vale Vamos Pega el salto a este hombre Madre mía Qué arma Esto no mata Ni sin querer, tío Vamos Vamos Wow, que ha cruzado Vámonos Sí, señor Tenemos el dron Toma, chaval Justo se lo he pegado Vale Este también pilla Otro aquí ¿Dónde? Aquí Vamos Este también fuera Vale, vale, vale Dron Pínchate, dron Me cago en todo Todavía sigo llevando Esta castaña de arma, tío Ah, pues mata, eh ¿Dónde está? Se ha caído un tío ahí tumbado, tío No puede ser Vale, vamos a pegar la C Ya me han destruido el dron Me cago en todo, tío Vale, vale Me cago en todo Se los ha llevado a todos Vaya tela Tengo los perros Pero me los voy a guardar Para la siguiente ronda Vamos, chaval Vamos por aquí Vamos en su espalda En su respawn ¿Quién tira el Vsat ahora, tío? ¿Por qué no se lo guardan? Dios mío La gente no se fija en el tiempo que queda Pero bueno ¿A quién no nos ha pasado? ¿A quién no nos ha pasado alguna vez, eh? ¿Ya se ha acabado el Vsat? ¿Lol? O sea ¿Se acababa de poner el Vsat aliado activo? ¿Qué hago en todo? ¿Os prometo? Os prometo que Yo lo he escuchado justo cuando ha salido Y ha durado el Vsat Si llega 10 segundos O sea, a ese pobre hombre Le han timado con el Vsat No se ha pillado de la partida Vamos, una de dos No sé ¿Quién tira un Vsat y se va? No sé Hombre, yo lo he hecho a veces, la verdad Vale A ver, venga Tenemos los perros Tenemos el Vsat Tiramos el Vsat Para sacarnos el dron Y los perros ayudarán a conseguir La otra racha Espero, espero Vamos a esperarnos un poquito A tirar el Vsat Estos segundos son buenos Ya tengo el dron Así que lo primero que tengo que tirar Son los perritos Me quedan 4 segundos Así que vamos a tirar esto yo Para que no nos pille nadie Por sorpresa Por si rusean Esto también nos queda un segundo Lo tenemos ya No Vale Ahora sí Fuera esto Vale Esta doble aquí Y nos queda nada para los perritos Que si no me equivoco Me van a ayudar a conseguirlos ya Cualquiera de las otras rachas que tengo Creo que me están aquí poniendo a caldo Vamos a pillar esto Mira uno por arriba Se lo han cargado Tomamos bravo Vale vamos Ahora que están entretenidos Con los perros Nuestra oportunidad Y se termina lo que sale Me cago en la leche Este tío Tampado Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Por los perritos Otros perritos ahí A ver este si pilla desde aquí con la Vector Vamos que pilla ¿Dónde están naciendo tío? Tengo miedo de que me vengan a por mi Ahora que me han visto donde estoy Por las cámaras de muerte Y me pillen jodido cuando estoy A más de la mitad de otro Vsat tío Me cayó un tío aquí Joder los chuchos tío ¡Vale! ¡No! ¡Vamos perros! ¡Tú que matar! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Pero si yo no estaba ya en esa piedra! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche tío! ¡Madre mía! De 20 llevaba con el arma Estos dos van a pillar chaval Vamos que si pillan ¿Y este qué te pasa a ti? ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! 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 ¡Pillamos esto! Este pilla Este también Y este Vamos por aquí Que hay más Que van a pillar también Están debajo Pero pillan igual A ver ahora aquí que hay ¡Está este que me mata! ¡Me cago en la leche! ¡Vale va! La verdad es que este mapa Es bastante complicado ¿Eh? O sea, este mapa Es bastante complicado Para poder sacarte rachas Para esto, lo otro Sobre todo cuando juegas así Medio a lo loco Vale, a ver ¡Uy! A ver si me sale esa A ver si me sale esa ¡Vale va! Vamos Estamos perdiendo A Vamos El enemigo ha tomado A Vale Matamos a este Tomamos A A furgoneta Que no nos de un susto Vámonos Manderas aseguradas Mantengan su posición Se recarga Vale 57-5 No ha sido una gran partida Pero la verdad es que me ha gustado Para ser este mapa de drone Que es un mapa Que no suelo subir mucho al canal Y que la verdad que es bastante Bastante rarito Ha sido una partida extraña ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos a decir? Pero no sé Al final me ha gustado Estoy contento con Como ha quedado todo Así que nada Ya sabéis Dejad vuestro me gusta favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós